¿Qué tal se siente el interpretar a este personaje, a Gonzalo Rodríguez Gacha? Bueno, un saludo a ti, Paola, y a todos los espectadores en México. Se siente, pues, fue una experiencia muy grata, muy dura. Fue una experiencia muy interesante porque, pues, abarca una temática que es compleja dentro de nuestro país. Y yo creo que la gente que participó le dio, como decimos aquí, las ganas. Y fue un trabajo dentro del cual la gente se desmeró mucho. Entonces, por eso hay varias razones, es una experiencia muy significativa, pero así como que yo también dura. Juan, tú has trabajado en varias teleseries, tienes ya más de 10 años de trayectoria. Y esta, sin duda, también es una serie que se está viendo en varios lugares de Latinoamérica que está mostrando, lo decías muy bien, una parte muy dura de lo que fue la realidad, hablando de lo que ha sido el narcotráfico. Sí. Pues, abarca, precisamente, un poco también como los inicios, ¿no?, que estos personajes fueron acá en nuestro país, un poco los, digamos, pioneros dentro del tema del narcotráfico. Pero a lo largo de la serie, yo creo que se tocan también desde una perspectiva, pues, muchas cosas que son de interés social acá. Y hay situaciones, yo creo que es muy bien logradas, tiene además una buena producción. Y, pues, es una visión, es una perspectiva dentro de muchas, creo yo. No creo que sea la única, no creo que se haga pensar que esa es la verdad sobre la historia de nuestro país. Pero es una postura, una visión, y dentro de eso, pues, tiene cosas también interesantes. Y es también una pequeña revisión de parte de lo que se vivía en la década del 80. Sí, la historia, la historia, por ejemplo, digamos, que comienza más bien quizá en los 70, ¿no?, en los, pues, digamos, la historia de estos personajes dentro del mundo del narcotráfico es un rezo. Pero en la década de los 80 hay muchos acontecimientos que se tocan en la serie que fueron muy relevantes en su momento y hoy en día, pues, tiene un eco muy grande. Y la serie los toca y la serie habla de ellos y los expone, así que, pues, es parte de lo que la gente podrá ver a lo largo de la serie. Juan, quisiera que invites a toda la gente, entonces, a que te acompañe a partir del día de hoy a las 10 de la noche por Cadena 3. Bueno, pues, le doy un saludo muy especial a la gente. Y les invito a que por medio de Cadena 3 puedan seguir esta serie, una serie que fuera de que, repito, tiene una gran producción, está hecha con unos estándares y con un nivel interesante. Y fuera de eso, tiene temáticas y tiene cosas que a la gente le pueden resultar de interés porque tienen un arraigo en Latinoamérica y que de alguna manera, pues, verlas, observarlas, reflexionarlas acerca de ellas, pues, yo creo que es interesante para el pueblo latino. Muchísimas gracias, Juan Sebastián Calero, quien es el protagonista de esta nueva serie, alias El Mexicano. La cita es hoy a las 10 de la noche por Cadena 3, nuestro canal, hermano. Muchísimas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.